Diga Marti, te estoy esperando ¿Qué? Te volviste a dormir, ¿verdad? No, 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 no diga eso, doctor, no Claro que no Escúchame, es importante Ven rápido al centro comercial para iniciar el experimento Si puedes llegar en 5 minutos, mejor Ok, bien, voy por allá Si quieres aprender a hacer la tabla de Marti y devolver al futuro Quédate hasta el final del video Para empezar, imprimiremos las plantillas de la descripción de este video ¿Qué si no sabes cómo imprimir? Oh no, ahora no Si tienes impresora, imprime las en hoja A4 Punto 2 Si no tienes impresora, descárgalas en tu teléfono o PC En tu celular, si la vas a descargar, también descárgate un lector de PDF Y ve una casa de impresión y diles que te la imprima en hoja A4 ¿Otra vez esa palabra? Una vez que la imprimas, te quedará algo así Sí, la plantilla la tuve que dividir en varias hojas Ya sé que es muy grande Así que tendrás que unirlas como un rompecabezas Ahora bien Tomen en cuenta que el calzado de los pies es diferente en cada caso No es lo mismo una patineta para chicos que para alguien que calza 43 Eso tiene sentido para mí Dependiendo de tu edad y tamaño, escala la plantilla disminuyendo su tamaño antes de imprimirla Hay tutoriales para eso en YouTube En mi caso calzo 43 a mis 18 años, así que así me viene de 10 Quitando eso de lado, pasemos esta pieza una vez a cartón gris o industrial Y dos veces a cartón de caja Cuando ya lo hagamos, debes pegar cada hoja de cartón entre sí Este cartón caja lo saque de cajas de aire desacondicionado Ya que es un cartón caja mucho más grueso que el común Y el cartón gris es de 1,5 milímetros Para pegarlo, usaremos simplemente cola o pegamento blanco Les recomiendo eso sí, poner objetos pesados arriba para que quede bien firme Ahora dejando de lado la tabla, a la cual por cierto le añaden una o dos capas de pegamento blanco Capas como la cebolla Las cebollas tienen capas Ahora vamos con el color, que es lo que más me costó hacer Pero a cada problema hay una solución Y esta fue divertida Esta podría ser divertida El color que tenemos que lograr no es rosa, es una especie de fucsia o color chicle La cosa es que hay que lograr esta tonalidad Yo no conseguí donde vivo este color Solo en témperas, las cuales son lavables Y no son buenas para pintar Así que descartadas Lo que haré será mezclar colores acrílicos Para acercarme lo más posible Compré color fucsia Rojo, blanco y rosa Y combinando estos colores hay que lograr el tono de la patineta Lo que yo logré no es 100% igual Pero mezclaré esa témpera aquí Con suerte no se lavará tan fácil Así que haré más mezcla de color Y pintaremos toda la patineta Asegúrense de hacer mucho color para que te alcance para toda La verdad para mí es casi parecido Así que al ataque Una vez que ya la tengan hecha Deberán imprimir la segunda plantilla en la descripción Y es el modelo del diseño de la patineta Pero Primero debemos tomar un cúter o trincheta Y una regla Colocamos la patineta en esta posición Producción, ajuste de cámara Muchas gracias Colocamos la regla a 10 centímetros Y marcamos allí trazando una línea recta Pero no llegamos a tocar el borde Tomamos entonces nuestro cúter Y con mucha delicadeza Vamos pasando varias veces Hasta cortar dos láminas No las tres, solo dos Solo dos Luego repetimos a un centímetro de esta línea Así podremos elevar esta parte Dejando eso de lado Imprimiremos el diseño de la plantilla Pero no en papel común ¿Qué? ¿Cómo que no? No, no, no Deben imprimirla en papel fotográfico Ahora bien Esta opción No es muy económica El papel fotográfico Tiene un precio Sí, más grande que el común Pero el grabado de las calcomanías Debe ser un papel especial Para darle ese detalle después Ser una calcomanía A mí estas 5 hojas A4 Me salieron 600 pesos argentinos Tampoco es tan caro Es barato Pero sí es un poco más elevado A diferencia de imprimirlo en papel común De todas formas Te lo dejo a tu criterio Opción A Papel común Opción B Papel fotográfico La opción A No funciona para mí Pero sí o sí imprime la escena A4 Ahora tomamos la tabla Recortamos las piezas Y las pegamos Deben situarse en el medio de la tabla Pero dejando un margen en cada lado Un centímetro aproximadamente Y así Vamos armando cada una Arriba y abajo Tenemos nuestra tabla Y para pegar el papel Podemos usar boligoma O silicona fría Yo usaré silicona fría para los bordes Así se pegan bien Pero en el centro Usaré pegamento blanco Solo colocamos un poco Y pegamos la calcomanía Pero asegúrate de saber bien En qué posición pegarla Si lo haces mal Será tu fin Ahora imprimimos esta otra plantilla La A y B Estas dos piezas Las pasamos a goma eva verde Que estas piezas van unidas De esta forma Entonces tomamos nuestra tabla Y pegamos nuestro círculo aquí Tal como se ve en la película La ajustamos Por cierto son dos capas de goma eva Lo que deben hacer con el círculo Y vamos Con la parte de abajo Para abajo tomamos un plato descartable De plástico Y lo vamos a desarmar Ya desarmado Lo pasamos a cartón Y ahora Aunque parezca raro Lo armamos Pero dos veces O sea dos platos de cartón Y una vez que esta hecho Que les parece Si pintamos la base de plateado Y el borde De negro Y llegó el momento De los saludos Así que En el video De como hacer la madura Del duende verde Voy a mandar un saludo A Perukid Te mando un saludo enorme También voy a saludar A Tespidy Studios Te mando un saludo enorme Un saludo también A Parcival Bien jugado Parcival También un saludo A Lucho Art Y un saludo A Alex Gael Un saludo Para todos ustedes Ahora tomamos Las piezas C y D Armándolas Con su detallecito C1 y D2 Colocando primero Las que no tienen Número arriba Y el detalle Abajo Y luego las pintaremos De rojo Ahora tomamos La pieza E Y la pasamos Cuatro veces A cartón gris Y las unimos Y luego las pintamos De color fucsia Un tono más oscuro Que el de la patineta Una vez Todo pintado Hay que ensamblar Y como ensamblamos todo Te estarás preguntando Querido espectador No me lo digas Bien dímelo Fácil Primero ubicamos los platos Si se les deforma un poco Solo lo aplastan Y listo Y recuerden pegarlos A la misma distancia De sus bordes La pieza E La ubicamos en medio Traten de ubicarlos En su correcto lugar Aquí les dejo Imágenes de guía Tomamos ahora la C Y la pegan aquí Atrás Lo mismo al otro plato Y luego la D La pegamos aquí Del lado contrario a C Y la E Justo al borde Si ven que se pasó un poco Solo recorten ese rectángulo Ensamblan todo Y así es Como nos quedaría Si el video te gustó No olvides dejar tu poderoso like Y por acá Más videos del futuro Y nuestros canales Para que te suscribas ¿Qué ofertón? Un, 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 un Un, 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 un